Bueno Pedrín, se viene partido contra el Millonarios de Colombia Habemos que tienen a Camilo Vargas que pasó, lo compraron del Atlas Lo creo, va a ser otro güey Pues puede ser, puede ser que lo hayan contratado o que sea otro cabrón que se llame igual Que es el porterito de los Millonarios de Colombia Pero bueno, vamos a ver como le va a las águilas del América a Pedrín Que vienen de dos victorias consecutivas, ¿no? Contra el Boca Juniors y luego contra el Alianza de El Salvador Equipo salvadoreño que se le complicó bastante al América Estuvo pues a nada de sacarle el empate, ¿no? Pero bueno, logró el América meter un golecillo Vemos el partido en el Campín, Pedrín ahí sale Viquito Lainez que ya metió su gol contra el Boca Juniors Fue un golazo y salen ahí los jugadores de Millonarios, Pedrín de Colombia Un equipo fuerte de Colombia Sin duda de los equipos más representativos de la Liga Colombiana junto al Atlético Nacional, ¿no? Son de los chidos, pues ya arranca el partido Pedrín mueve la pelota, el Millonarios de Colombia y ahí viene Vargas Los Millonarios contra los Millonetas, mira Y mira que también los Millonarios de River, ¿no? Aunque pues de Millonarios no tienen nada Igual de la América tampoco, ¿no? Ni los colombianos, pero ya Lo de los Millones pues se quedó muy lejano, ¿no? El más rico era el América Yo creo que todavía sigue siéndolo, ¿no? Nomás que el Baños es un pendejo Y ya está en pura cagada Sí, ¿no? Aparte hace sus tranzas con el Peace Group Ya ven que traen por sus jugadores de ahí El Baños del América El único jugador que le trajeron a Solari De los suyos, pues fue El Niño Polla, Álvaro Fidalgo, ¿no? Así es, lo que yo voy a titular, por cierto Así es, lo que yo voy a titular, por cierto Así es, lo que yo voy a titular, por cierto Así es, lo que yo voy a titular de la alineación Bueno, es un estado de titular el Niño Polla Sí Pues bueno, ya mueve la pelota También está Cáceres, míralo Hay muchos cambios en la alineación ¿Qué pasó? Se lesionaron, yo creo Pues bueno, ahí viene Pedrito Aquino Vamos a ver el peruano que tiene una gran calidad El único refuerzo bueno que ha llegado últimamente También Fidalgo, claro Pero de los que llegaron de la Liga Mexicana Pues muy bien por Pedrito Aunque quién sabe si no sea también de Peace Group No creo Pero no lo dudo Pues no Ahí termina regalando la pelota el equipo colombiano Vamos a ver si las Águilas del América Tienen la capacidad de armar una jugada de peligro cerca Ahí viene el Niño Polla Se ve algo agotado el Niño Polla ¿Por qué está tan cansado el Niño Polla? Ya te dije algo aquí en el video pasado Que se la pasa follando gente Se follan las compañeras del equipo femenil Es mamón Pedrín Ahí viene el balón para Aquino Y tiene un buen cañón Ojito que le puede pegar Y el disparo Y el arquero Vargas Hace una buena atajada tremendo Y ahí viene Jorge Sánchez El cabeza de huevo Mete centro Va para el Niño Polla Pero viene la defensa Y el Niño Polla que se lanzó medio raro Ahí viene De Los Santos Que toca con Vanguero Vanguero que toca con Godoy O así lo intentaba Ahí viene balón con Vanguero De nueva forma Godoy que toca para Abadía Abadía termina perdiendo la pelota Ahí viene intento de pase para el muerto del gol Que yo creo que ya deberías de meter al Simio Roger Y más en un partido como este En el que se ven agotados algunos jugadores Viene Cázares El uruguayo Tocando para Henry Muertín El muerto del gol con Santi Mira nomás Perdón Con Sebastián ¿No? Y Santiago El argentinillo Ok Pues bueno Bien por la defensa Bueno aquí más bien marcó falta Del jugador uruguayo Sebastián Cáceres Ay Dios Como Como está de complicado Con razón El urbañano Se confunde a cada rato Con el Santi Cázares Bueno ese güey dice Santi Y aparte dice Cázares En vez de Cázares Pero bueno El urbañano siempre se ha equivocado De hecho pura pendejada De encherruco Verga muerta Yo también si estoy ruco Pero no estoy tan madreado Como ese güey Bueno pero casi la verdad Eres un pendejo Lo que es Tú también Qué mamoncito Eres Pedrito Pues bueno Ahí viene el equipo de Colombia A tocar la pelota Bien Aparece la defensa Del equipo americanista Balón para fudente Recordad que la América Tiene un montón de puntos de ventaja Prácticamente el campeón Jugando contra este millonario Es que no sé de qué posición vaya Pero no le he seguido tan bien ¿No? Sepa No creo Ahí viene Salazar Bien Aparece Richard Sánchez Y ahí viene el niño polla Tocando con Henry Muertín El muerto del gol Que termina perdiendo la pelota Con una barrida limpia Han defendido bien Los colombianos No han dejado a las águilas Hacer ni una jugada de peligro Bueno más el disparo De quién fue el disparo De Paquino ¿Verdad? Una buena tajada de Vargas Ahí viene Henry Muertín Hace una fintita Henry con Dieguito Dieguito Alaines Que no se ha visto tanto El día de hoy El equipo americanista Hoy ha estado muy inoperante Ahí intentan hacer una pareda Y Richard le quedó la pelota Un poco atrás Pero la controla Balón con el niño polla Niño polla Que se da la vuelta Terminan quitándole el balón Se durmió Y viene el equipo colombiano Vamos a ver Abadía Balón para Quiñones Quiñones que regresa Con Abadía Y esta es buena Pedrito tienen espacio Pueden regresar Y ahí sí Viene balón con Quiñones Vamos a ver si la velocidad Le alcanza Pelea contra Cáceres Cáceres termina tapando Y le queda la pelota A la América Y salen ahí con Pedrito Aquino Aquino para Dieguito Alaines Diego Alaines En el medio campo Con el niño polla Que toca con calidad Con Córdoba El desviado Que no ha tocado el balón En todo el partido Por fin la toca Y ahí viene Henry Hizo buena jugada Tapoya Se apoya con el niño polla Niño polla Se fintita Le pega al niño polla Directo a las manos del arquero Facilito el disparo Pedrín La América Está siendo maniateado Por la defensa Del equipo colombiano Pedrín No los están dejando Ser peligrosos Hay algunos jugadores Que los veo agotados Como el niño polla Y Cordovita Muy poco participativo El día de hoy Aquí viene la primera de Córdoba Vamos a ver Este es el peligro Viene de Córdoba Directo a las manos Vargas Pues hizo buena jugada Cordovita Se enojó Como cuando Paco Villa Le andaba diciendo Pecho frío a Córdoba Y empezó a jugar Con la verga de fuera Pues aquí muy bien Cordovita ¿No? Sí Se sacó la chotilla un poquito Pues tanto así no Pero Pues hasta el momento El partido ha sido Medio parejo La América ha llegado Con cierta peligrosidad Pero no tanto Han sido disparos Atajables El más difícil Me parece que fue El de Pedrito Aquino Que terminó En una gran atajada De Vargas Y vemos la posición Del balón Que ha sido superior A la América Pero por no mucho Así que vamos a ver Si la América Tiene la capacidad De romper el cero Con el partido Contra la Alianza Del Salvador Porque se le está Complicando un poquito Ya se fue a Badía Entró Márquez R. Márquez A ver si no es Rafa Márquez Pero bueno Sabe cómo se llamará El vato Puede ser Ronaldo Rui Raúl Rogelio ¿Quién sabe? Pues sí Ahí viene el balón Con Henry Martín Tocando Márquez La pelota Para Salazar Salazar Que tiene el balón Y se apoya con Vega Vega se da la vuelta Y mejor se apoya Con Perlaza Perlaza Que mete balón Con Quiñones Quiñones Regresa con Vega Vega levanta la pelota Bonito haciendo pared Entre Vega y Quiñones Y viene al centro Chau Se queda con ese balón Por fin Memo Unimos a Memo Memo Pedrín No lo habíamos visto En mucho tiempo En los partidos Últimamente de la Copa Más bien de la Liga Americana Han estado muy chafones Y no le han pegado Casi Ahí viene Richard Tocando con el Niño Polla El pase no fue bueno Ahí viene el equipo colombiano Pedrito Vamos a ver Salazar con Vega Vega que toca con Quiñones Quiñones Que intenta meterse Pero bien aparece Fuentes Y termina robando la pelota Viene balón con el Uruguayo Ahora Bruno Valdés El Paraguayo No está jugando el Merma Pedrín Ni tampoco Nico Benedetti Está jugando el Niño Polla Y Cázares De titulares Ahí viene Niño Polla Intenta meterse Pero lo frenan Con el cuerpo Es un jugador Que tiene un cuerpo Muy delgado Y con cualquier desplazamiento Lo terminan Mandando a chingar A su madre Así es Tocan con el Cabeza de Huevo Que anda con la chota Que anda con la chota Hombre Pinche Ruco Se le acabó Se le acabó Se le acabó la batería Uy ojito Es mi Cabeza de Huevo No le pega fuerte No se la tocan Así que no No la va a tocar Se termina el partido Pedrito Ganan las Águilas del América Gol de último Segundo Prácticamente Con el Simio Roger Te dije que lo metieras Pedrín Te dije Sí, sí Pues ya Estuvo bien Estuvo bien El gol le doy más oportunidades Al chango de oro Pero no se yo Es taquito El taquito es japonés Por eso no lo mete Los japonés son muy disciplinados Ellos no premian La huevones Y el Simio es muy huevón Por eso no No es titular Bueno, tampoco es titular Porque el Henry Lleva una buena cuota de goles ¿No? Pero sí se nota Cuando el partido está Trabado Que un poquito más de talento Como lo tiene el Simio Roger En cuanto al drible Y en cuanto a la generación De jugadas Te puede ser más efectivo Que tener un delantero Más estático Como es el caso De Henry Martín Que pues bueno No es un jugador Que te pueda generar Jugadas él solo Depende mucho De los pases Que le pongan sus compañeros En todo caso El Simio Roger Puede crearse oportunidades Él solo por mera habilidad Y por calidad Aunque bueno Unas cosas tiene mejor El Henry Y otras el Simio ¿No? Por ejemplo El cabeceo Mucho mejor El muerto del gol ¿No? Pues sí El Simio Roger La verdad No le he visto cabecear Y en definición Pues están parejos Yo creo Pero bueno Próximo partido Difícil Contra el Cruz Azul ¿No? El campeón de la Liga Mexicana En la vida real Y aparte acá Leído más o menos bien Va en séptimo lugar Pues bueno Un partido sin duda Interesante El que se viene Ey Este video es patrocinado Por FootballTeamGame.com Un juego gratuito Que te permite convertirte En el mejor Football Manager Emocionantes retos Te esperan En las ligas online Únete y crea Tu propio equipo Mejora tu estadio Elige a tus jugadores Personalízalos Y entrénalos Además abre paquetes Para coleccionar artículos Mejorarlos E intercambiarlos Y así aplastarás A tus rivales Regístrate siguiendo El link en la descripción Invita a tus amigos Y consigue recompensas Espectaculares FootballTeamGame.com Solo faltas tú